hola a todos ya estamos aquí con otro vídeo y hoy chicos toca tutorial vamos a ver un tutorial de cómo resolver estos dos sencillos cubos son pentaedros de senso acaban de salir al mercado y bueno vamos a desmontarlos por aquí no tienen mucha dificultad y vamos a ver qué estrategia podemos seguir para resolverlos ya digo son cursos son los cursos de ruby por rompecabezas ideales si ya sabes resolver el 3x3 algún cubito más entonces como como cubos básicos están muy bien no presentan gran complejidad y bueno vienen también con unos folletos que nos pueden ayudar no con una sencilla anotación que nos pueden ayudar a resolver algunos casos vale vamos a enfrentarnos vamos a seguir la misma estrategia para resolverlos los dos entonces venga vamos a resolver primero el de dos niveles que quizás sea algo más sencillito realmente lo que vamos a hacer es orientar una capa y luego orientar otra capa y ya permutar permutar esquinas y permutar aristas al hacer una capa como es muy sencillo vamos a hacerla ya bien hecha entonces bueno aquí yo voy a ver un bloque de dos o por aquí otro bloque de dos podemos aprovecharlo si estuviese más más mezclado y no hubiese ningún bloque de dos es que prácticamente siempre van a salir bloques pero bueno vamos a comenzar por ejemplo por aquí elegimos un bloque de dos y ahora aquí iría a la esquina roja amarilla entonces bueno tan solo hay que buscarla estaría aquí y al yo veis la pose porque estaba aquí la posicionamos y cuando yo haga este giro caerá bien en su sitio bueno perdón primero hay que hacer un lado queda un poco igual pero bueno vamos a hacer primero si no la punta vale dejarnos así como un triángulo hecho y luego hacer las otras tres que para hacer el triángulo igualmente si cogecemos esto tan solo tendríamos que insertar aquí la arista verde amarilla por ejemplo ya tendríamos este triángulo para insertarla si va aquí vale si va aquí hacemos hacemos previamente este giro y ahora la verde amarilla la ponemos ahí y al recuperar ya se nos quedaría como nuestra punta hecha ahora tenemos libre este movimiento vale para hacer la otra banda entera que mirar cómo se ha quedado se han quedado aquí dos y aquí se ha quedado está entonces claro como como la posicionamos pues realmente es muy sencillo yo quiero que ésta caiga aquí vale que esté aquí entonces pongo estas dos para ocultar las vale cuando yo haga este giro no se me ocultan estas dos y ésta sale arriba la pongo donde la quería que era aquí vale y deshago ese giro ahora vamos ahora sí que puedo apartar y al hacer este giro se va a hacer esta banda completa hay que tener cuidado de hacerla bien y ya tan solo sería posicionarla e insertarla de esta forma hacemos una capa ya directamente bien hecha esta capa se puede hacer como hemos visto de forma bastante intuitiva y haciendo eso ya realmente aquí se nos van a quedar muy poquitos casos vale se nos van a quedar un caso de esquinas o de aristas o no sé si se nos podrá quedar uno de aristas y uno de esquinas realmente voy a intentar poner otro caso que era un poquito más y a ver vale que era como un poquito más feo vale porque imaginemos que se nos queda por ejemplo esto se nos queda algo así veis está está mal esto está toda la banda deshecha sin hacer realmente tan solo tengo que localizar o sea una pieza esta que está sacada y yo ya sé que ésta la quiero aquí vale si ésta la quiero ahí vale la la posición a ver es roja vale pero vais por el otro lado al entonces la pongo aquí atrás yo ahora la escondo y lo único que tengo que hacer es poner está aquí y al devolver ya se me va a quedar ese bloque de dos entonces vamos a sacar la otra veis que la quiero aquí pues es muy sencillo aquí este triángulo ya siempre lo voy a tener protegido como hemos dicho antes entonces es muy sencillo lo único que tenemos que hacer para poner esto es esconder esta banda entera tenemos que mirar donde la queremos que es aquí que es cuando esta banda la pongo donde la quiero que sería ahí y ahora ya tan solo es deshacer y a ver a no 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 mira veis cuál era el fallo la quiero aquí en realidad la queremos aquí para que cuando hagamos este movimiento veis caiga ahí entonces vale ocultamos lo que hay hecho la ponemos donde la queremos veis y ya tan solo es devolver y devolver por aquí realmente es sencillo y ahora tan solo se nos ha quedado un caso de permutar estas dos como preguntamos estas dos pues bueno nos cogemos el folletito que viene con el cubo y miramos ese último algoritmo de intercambiar dos y de intercambiar esas dos esquinas que sería que sería vale sería este el problema es que me va a deshacer la arista veis como que la arista no están pintadas vale pero en realidad es fácil r fu por 3 o sea giramos derecha frontal y arriba uno no es complicado y eso lo repetimos tres veces no tenemos las ponemos atrás para tener este giro de frontal y al ponerlas atrás vale tenemos en cuenta que derecha sería derecha sería derecha sería esto esto y esto sería frontal pues vale r efe efe r efe y nos queda una r efe y vale ya tenemos nuestro r fu por 3 se nos han arreglado las esquinas pero veis estas aristas que no están aquí pintadas no las intercambiado bueno miramos el algoritmo de intercambio de esquinas que sería este de aristas perdón lo ponemos aquí y aplicamos nuestro algoritmo el que se quiera aprender el algoritmo pues nada genera que se lo aprenda vale sería por aquí y haríamos estos movimientos que tenemos aquí para intercambiar estas dos aristas sería como una especie de paridad ya que ya que tan solo tenemos un par de piezas cambiadas giramos aquí y aquí llegamos y volvemos abajo esta una otra 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 y como resuelto a leve como veis es bastante sencillo y la mayoría del cubo se puede resolver de forma intuitiva vamos ahora con el pentadetro de tres niveles realmente vamos a hacer lo mismo pero primero vamos a resolver el nivel central el nivel central aquí lo tenía un giro lo más difícil o lo más que puede salir es como sería algo así no una lista bien y las otras aristas en su sitio pero volteadas vale si está en su sitio pero volteada hay que insertarla por la otra parte del cubo entonces hay que llevarla de aquí aquí y aquí y aquí y aquí y realmente con eso ya estaría por aquí y por aquí y ahora giramos 6 y ya tenemos el nivel central resuelto ahora vamos a tenemos que localizar dónde va la capa amarilla y dónde va la capa blanca si hacemos un giro y ponemos una esquina en su sitio está por ejemplo veis que está invertida eso es porque aquí va la capa amarilla lo primero hacemos un triángulo vale de capa amarilla que sería aquí vale para hacer nuestro triángulo amarillo tenemos aquí dos aquí tendríamos que poner la roja amarilla a ver para poner ahí la roja amarilla vamos a verla ponemos el dedo por ejemplo aquí y mirada hay que ponerla ahí la ponemos y devolvemos ya tenemos nuestro triángulo nos podemos llevar el triángulo este que hemos hecho pero tenemos que hacerlo en esta capa por lo que ahora hemos fallado vale tendríamos estando hacemos lo mismo realmente lo que hay que hacer sería aquí lo vamos a proteger apartamos y hacemos nuestro triángulo amarillo ahora ya tenemos liberado este bloque con esto vamos a hacer la esta capa realmente esto lo que queremos es mirar queremos esta pieza azul aquí pues vale pues voy a ocultar esta banda lo que hay hecho pongo la pieza donde la quiero y ahora ya tan solo es proteger y devolver ya tendríamos la capa orientada esta capa bien hecha todo de forma intuitiva y tan solo nos quedaría un caso de esquinas vale tan solo quedaría un caso de esquinas que van en este caso podríamos coger igualmente el folleto van en sentido horario porque ésta y aquí por lo tanto sería esto este algoritmo vale pues cogemos nuestro cubo yo creo que da igual la posición y aplicamos el algoritmo sería r r y r prima y prima r y r prima y prima r y r prima y r y cubo resuelto a ver realmente killer el r r y r prima da igual porque son giros de 180 grados de igual que lo haga hacia acá o hacia acá pero bueno supongo que lo dirán estará puesto así por la digitalización no y para que sea un poquito más cómodo y así tenemos resueltos nuestros 30 edros de 6 son muy facilitos y muy divertidos espero que lo sea de ayuda y nos vemos en otro